Un día de fiesta, más allá de los resultados, porque es una fiesta de radicalismo. Hemos movilizado ambas alianzas, a toda la militancia, a todos los afiliados, haciendo llegar nuestra propuesta. Y ahora, terminado este proceso, la idea es empezar a trabajar para crear una nueva alternativa de gobierno, una buena alternativa de gobierno. El haber llegado al piso que era necesario es un empujón para lo que se viene en las elecciones ya primarias y generales. Es un enorme empujón. Es también lo chico que tuvo esta campaña de volver a hablar con nuestros afiliados, a volver a hablar con la gente y saber que ellos sepan que nosotros estamos preocupados por la situación que está pasando. Y ellos también nos transmitieron muchas inquietudes. Y esto nos va a enriquecer esta ida y vuelta en la cual nos va a posicionar muy bien para ser una buena plataforma y gobierno. Confiaban en que el afiliado se iba a acercar a las urnas en la jornada. Y bueno, por ahí algunos miedos venían, pero sí, muchísima gente que fue a votar por propia voluntad. La verdad, mucha gente que por motos propios ha llegado, nos ha saludado y ha votado por fin a querer. Teníamos un poco de miedo porque hace mucho que no había ido a la zona, pero salió todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!